Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Estela y te doy la bienvenida a esta lección que trata acerca de la instalación del software Stata16 y con ello también te doy la bienvenida al curso Fundamentos del Análisis de Datos con Stata. Para acceder al curso debes registrarte en aula.org.es y luego debes tomar el curso. Este curso tiene un costo de $25. Bueno, ahora vamos hacia la lección Instalar Stata16MP2.com. Para descargar el instalador de Stata16 seleccionamos nuestro sistema operativo. En este caso yo estoy utilizando Windows. Tú eliges el que corresponda. Voy a dar clic para iniciar la descarga e indicarte que la descarga se inicia desde los servidores de StataCore directamente. Mientras se va descargando el software y si aún no lo sabías te indico que Stata es un software multiplataforma. Por ahora esperamos a que termine la descarga de Stata16 para iniciar con la instalación del software. Una vez descargado el software vamos a dar clic en Mostra en Carpeta y luego con clic derecho vamos a ejecutar como administrador. Esperamos a que se inicie el asistente de instalación del software Stata16. Vamos a dar clic en Next o Siguiente. Luego aceptamos los términos de la licencia y damos clic en Siguiente. Acá dejamos por defecto y damos clic en Siguiente. Luego seleccionamos la versión que deseamos utilizar. Os recomiendo que utilicen StataMP. Damos clic en Siguiente. En este punto si desean pueden cambiar el directorio de instalación de Stata. Yo lo voy a dejar en el punto donde se encuentra y voy a dar clic en OK. Luego doy clic en Siguiente. Acá recomiendo usar la segunda opción y luego dar clic en Siguiente. Por último damos clic en Instalar. Damos clic en Finalizar. Vamos hacia el menú Inicio. Damos clic en StataMP 16. Ah, una aclaración. La versión de Stata16 ya no se puede instalar en Windows de 32 bits. Vamos a abrir Stata16MP. Y como era de esperarse, nos va a pedir registrar el software. Vamos a colocar nuestro nombre. La organización. El Serial Number. Y copiamos y pegamos el código de igual manera y la autorización del mismo modo. Damos clic en Siguiente. Yo voy a quitar la opción por defecto y doy clic en Finalizar. Y como pueden notar, ya hemos iniciado el software Stata16 en la versión MP Parallel Edition. Los veo en la siguiente lección. Que tengan un excelente día. Saludos. Siguiente. Y... Siguiente. ... ¿ conv patients en la aplicación? ... ...